Que bonito corre el agua desgranando la arenita Así se desgrana mi alma por una mujer bonita Voy a hacerte una corona con las estrellas del cielo Para que veas vida mía lo mucho que yo te quiero Desde mi casa la tuya contados tengo los pasos Yo prefiero verte muerta que gozando en otros brazos De las nubes caen gotitas que al juntarse crece el río Con unos cuantos besitos haré tu cariño mío Que ya no están amarillos hace la Santa María Que recho los ojos tienes, lucero del alma mía Que bonito el tiempo de aguas, bonito el maíz que lo te ando Parece que veo tu pelo por donde quiera que yo ando ¡Gracias! Gracias por ver el video